Música 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 Este morro hace la danza de la lluvia Música Música ¡Que rayos con ese mona haciendo la danza de la lluvia! ¡Te destruiré! ¡Pandita! ¡Muchos murciélagos! ¡Oh, nena! ¡Que rayos! ¡Ese pájaro volador! ¿Es un murciélago? Bueno, ese murciélago hace caca ¡Tengo un pony! Y en este lugar estoy siendo como una linda mariposa ¡Gay! ¡Ora sí! ¡Ora sí ya les cargó el payaso! Voy a golpear a todos ¡Uy! A mí me encantan las bodas Porque como gratis Mucha comida gratis Por eso me gustan las bodas ¡Dame ese pollo! ¡Oh, por fin! ¡Por fin lo maté! ¡Ahora déjame empezar tu princesa! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, maté a su amigo de un ojo! ¡Agarra la pinza! ¡Qué rayos! ¡No! ¡Oh, por qué más! ¡Oh, pollo volador! ¡Oh, me siento mejor que en rápidos y furiosos! ¡No! ¡Oh, qué mucha lava! Esto combina conmigo porque yo soy de fuego De hecho no me debería de hacer nada de fuego Porque soy de fuego ¿Qué rayos? No, yo no, yo no le hice nada Yo no le hice nada ¿Por qué? Yo no le hice nada El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Ah, por fin Ya no hombre, ya me había tardado un chorro Y vieron cuánto me trae Casi una hora para llegar con ese Ah, por fin Ah no hombre, ya era hora Uh, otro cofre Como el de primero ¡Uuuuuh! ¡Eeeeh! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! Les digo, ni para qué salgo a la princesa Con esto me compro una mansión Un día tío, una sandía Y yo le digo, ¿para qué quiero salvar a las princesas? Me desesperan estas princesas ¡Pesote! ¡Fiesta, fiesta! ¡Suscríbete al canal!